Programación especial. México-España. Un destino común. 40 años de relaciones diplomáticas. Comienza la guerra y bombardeos en Barcelona. General Lázaro Cárdenas ofrecía mandar 500 niños mientras pasaba la guerra realmente. Yo tenía 5 años. Recuerdo con más emociones la salida de España. Los niños de Morelia. Lunes 3 de abril, 20 horas.